Como todas las semanas nos encontramos desde la Ciudad de México en el Club Deportivo Cruz Azul que abre sus puertas a la prensa y Julio Domínguez en conferencia de prensa nos dijo Hablamos día partido a partido, tratar de sumar este fin que viene que toca Veracruz Estamos creo que a cuatro puntos del octavo, no son muchos entonces sabemos que es lo que da el torneo a veces en la recta final de que si ganas dos o tres partidos te pones en zona de calificación El equipo que empezó el torneo hemos jugado bien, hemos tenido ocasiones de gol desafortunadamente no hemos concretado las ocasiones de gol y allí creo que nos fijamos mucho en el resultado y eso es, ganas 1-0 jugando mal y son tres puntos, bueno pero si el equipo ha jugado y no se nos daban los resultados, ahorita gracias a Dios han dado y pues estamos otra vez en la pelea Lo importante es que la gente esté yendo y pues algo ven nosotros, porque pues el partido se ha llenado, no en total, pero ha llegado mucha gente y pues me ha gustado ver la accionada del equipo, así como él dice los resultados a veces no se dan, pero a ver si hemos sacado empate con el fútbol que hemos tenido ahorita con ideas de Paco, y pues yendo ganando a veces 1-0, pero vamos, ya no es como antes, que alguien se llevaba patarrita, pues síguelo, es lo que quiere Paco y la gente ve eso también, agradecerle por el apoyo que están yendo en malos momentos Con imágenes de Levi Chávez, reportó para ver a visión desde la Ciudad de México, David Hernández